No me pisen, no me pisen Y a bailar, pero con la fórmula musical Con amor, con amor, para todos nuestros amiguitos Viejitos bonitos Vamos, vamos, vamos Chiquitita Quiero mi toque Y se baila así Una vuelta, una vuelta con la botella en la cabeza Y a bailar, pero con la fórmula musical Y se baila así, así Pero con la fórmula musical Vamos Así se baila San Marco Bailando, bailando Para la mano arriba Eso, eso Vuelta, 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 vuelta El hombre pluma Chiquitita Este acordeón Ay, ay, ay ¡Eh! 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 Vuelta, 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 vuelta Se baila así, así, pero con los fórmulos musicales ¡Muévelo, muévelo! ¡Ajúntala, paisano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sigirlita! ¡Oh, oh, oh! ¡Goza, goza! ¡Yeah! Y ese saludo va para los Pueblas Y a ver esas palmas, esas palmas arriba y aplaudiendo Arriba, 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 arriba las palmitas, arriba San Marcos Y arriba las madres solteras Música Una buena cerveza, una buena cabeza Y arriba las mujeres Y se baila así, así Pero con la forma de la música Vamos Música Y la cerveza en la cabeza Y dice Que bonito es San Marcos, su sabroso mezcal Pero es bonito cuando toca la superfórmula musical Ea, 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 ea ¿Quién es el bajo eléctrico? La bandera Ese bajo, paquete, ese bajo Cointero Hoy, hoy, hoy Chiquitita Constitución Pueblón Fue Melón La Jorrión La Jorrión La Jorrión La Jorrión La Jorrión La Jorrión La Jorrión